¡Muchas gracias! Ella es profesora de la Universidad de Madrid en Canadá, doctora en Ciencias de la Educación y en Educación Especial, es una gran experta en terapias de conducta, directora de Educación Especial en el Departamento de Psiquiatría del Hospital de Niños de Montreal, máster en Psicoterapia y Psicología de la Conducta, entre otros muchos títulos. Tiene también varios libros, algunos de ellos publicados en español, y se trata de una de las medium más sorprendentes y prestigiosas del mundo. Marilyn Rosner ha sido recibida por los más altos mandatarios de Estado y por varios presidentes del gobierno, y ha tenido audiencias personales con el Papa en el Vaticano de Roma. Cree a aquellos que buscan la verdad, ella también es una extraordinaria yogui. Marilyn Rosner es una psiqui canadiense conocida como la mejor medium del mundo. Señoras y señores, con todos ustedes, Marilyn Rosner. Asatama, Satgamaya, Tamasama, Jyotir Gamaya, Mithurma, Amritam Gamaya. Oh Dios Todopoderoso y Viviente, llévanos de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real. Y por encima de todo, del miedo a la muerte, a la garantía y a la seguridad absoluta de lo eterno. Buenos días a todos, hermanos y hermanas, en la misma creación única. Es un verdadero honor estar aquí, para mí, con vosotros. Y sobre todo, compartir con vosotros la charla más importante de mi vida, que es la vida después del amor. Y por supuesto, quería agradecer a Ana por este trabajo, por este gran congreso que ella y los seres del otro mundo han conseguido alcanzar. ¿Sabes? Cuando empecé a trabajar con los otros, yo cuando se me dijo que estuviera aquí, estaba muy tocada, pensé que era maravilloso. ¿Quiénes son los otros? Espero que los que estéis aquí esta mañana conmigo, compartiendo el momento, comprendáis un poco más acerca del mundo espiritual. Pero hoy, estoy aquí sentada, quiero decir que es muy reciente que mi propio marido, mi propio marido, Padre John Rossner, se fue a otro mundo, y él también es uno de los otros. Quería comentaros que mi marido, el Padre John, también se fue a otro mundo, y él también es otro de los otros. Todos estamos en un viaje. ¿Dónde estamos yendo? Unos anuncios breves quería haceros. Mi marido comenzó con un instituto maravilloso hace 38 años. Y todos los años tenemos conferencias muy interesantes que traducimos al francés y al español, también. Y mi querida, mi estrecha, mi cercana amiga, Maite Padrón, está organizando el viaje allí. Y también, si queréis, a veces, venir y gastar seis meses o un año conmigo, gratis, si habéis hablado inglés, y si tenéis habilidades de computadoras, te invito. Y también quería comentaros que si tenéis conocimientos informáticos y habláis algo de inglés, podéis estar conmigo gratis seis meses o un año. Pero hoy vamos a considerar este asunto de quiénes son los otros. Para mí, el viaje hacia el otro mundo comenzó un día cuando yo tenía solo cuatro años. Y tuve la oportunidad de estar en contacto con todo tipo de personas de todas las religiones, de todas las creencias. Pero exactamente cuando tenía cuatro años y medio, estaba en la escuela, y tuve lo que ahora llamamos experiencia cercana a la muerte. Y la recuerdo inmediatamente así. Recuerdo que caí y vino una cara hacia mí y por mi oído derecho escuché estas palabras. Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es el Señor. Y luego vi una cara, una cara enorme con ojos muy penetrantes, y me dijo Om Namah Shivaya y me mostró un grupo de niños cogidos de la mano. Estaban cantando Somos uno en el Señor, uno en el Espíritu. Esta cara se me acercó y me dijo El mundo será tu hogar. Todos los niños del mundo serán tus hermanos y tus hermanas. Y luego salí de ese estado y estaba llorando y llorando. Claro que era muy pequeña. Mi profesora tomó mis pequeñas manos. Era muy pequeñita, claro, era muy chiquita. Y cuando le comenté a mi profesora lo que había pasado, dijo Sí, Cristo es Dios. Y cuando le comenté a mi profesora lo que había pasado, dijo Sí, Cristo es Dios. Ahora, ¿puedes imaginar un pequeño niño que saliera de casa a una familia juega muy ortodoxa y diciendo Mami, Mami, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y luego intenté hablar de esta cara. ¿Os podéis imaginar una niña pequeñita de mi edad que provenía de una familia ortodoxa judía que iba corriendo a casa diciendo Mamá, Cristo es Dios, Cristo es Dios. Vengo de una familia ortodoxa. Y mis padres realmente no sabían qué hacer. Además, no eran unas personas con una educación. Así que lo que hicieron fue llevarme al rabino más importante en Norteamérica. Y recuerdo que mientras me ponía la mano en la cabeza dijo Dijo, ella tiene un don, cuidadla, protegerla y escuchadla. Así que yo crecí pensando que todo el mundo habla con los espíritus. Y cuando tenía seis años empecé a ver a mis propios familiares que habían muerto en la guerra. Pero no fue hasta los catorce cuando me di cuenta de que no todo el mundo veía lo que yo veía. Y en el momento que me di cuenta de eso y empecé a oír hablar del infierno, de la condenación eterna, yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Y por supuesto no me lo creía en absoluto. Pero a los catorce tuve una experiencia. Y vi cómo mi mejor amiga moría el catorce de mayo. Así que a los estudiantes en mi clase se lo conté. Y esta niña que estaba ya era un atleta en la escuela murió exactamente el catorce de mayo. De un día para el otro, de ser un estudiante muy popular, todo el mundo empezó a estar asustado de mí. Y yo no entendía por qué. Así que decidí que me iba a dedicar a ese terreno de intentar entender a las personas. Me convertí en profesora, me gradué en educación especial. Y descubrí que todos nacemos con un don muy bello. Pero la mayor parte de las personas no entienden este don. Quiero decir que desde siempre, desde que veo en el otro mundo y oigo el otro mundo, quiero decir que esta idea de la condena eterna y el infierno no existe. Mi marido, y no porque fuera mi marido, pero era muy conocido por ser tremendamente brillante. Y hizo muchísima investigación con el Vaticano. Hizo muchísima investigación con el Vaticano. Era un sacerdote anglicano. Y él tenía un artículo escrito por el Papa Juan Pablo II. Y el Papa Juan Pablo II dijo, El Papa Juan Pablo II dijo, El cielo y el infierno no son lugares, son estados de la conciencia. Son estados de la conciencia. El Papa Juan Pablo II dijo, que el cielo y el infierno no son lugares, son estados de la mente, son estados de la conciencia. Cuando era adolescente, descubrí quién era esa gran cara, esa cara tan grande, ese hombre. Era muy joven, tenía 14 años, y descubrí quién era ese hombre porque había un centro de yoga en Montreal. Fui al centro y vi a este hombre. Estaba haciendo posturas de yoga. Y yo me excitaba muchísimo, era muy apasionada, como ahora, como siempre. Y yo pregunté, ¿y este hombre quién es? Y la suamie me dijo, shh. Y dije, por favor, es que a mí me habla, a mí me está hablando. Y este hombre, que se convirtió a ser el gran gurú, Swami Vishnu Devananda, dijo, Ese es el Mastro Sivananda, el santo de India. Y resultó que esta persona que me hablaba era el gran gurú absolutamente conocido, el santo de India, Swami Sivananda. Y desde ese día hasta hoy, he entregado mi vida a las enseñanzas del yoga, las más simples, las más puras. Mi marido conoció a Swami Vishnu muy bien. Estoy hablando de cosas que ocurrieron cuando yo tenía 14 años. Todos habéis tenido 14 o tendréis hijos de 14. Ya sabes cómo son las cosas cuando tienes 14 años. Cuando tenía 14 años, tuve una visión de un hombre como con un collar, como con algo en el cuello, y no tenía ni idea ni de judaísmo, ni de nada. Y oí una voz que me decía, te casarás en 1974 y será con un sacerdote. Mi familia se asustó muchísimo y me llevaron a otro rabino. Y el rabino dijo, a lo mejor podemos hacer algo para cambiar eso, para que te casas un hombre judío. Y yo era una persona que defendía mucho mi fe. Y le dije, querido rabino, con todo el respeto, he oído la voz de Dios y me casaré con un sacerdote. Tenéis que entender que yo no entendía, no sabía nada de católicos, protestantes, de nada de eso. Y cuando conocí a mi marido en el 72, todo nuestro trabajo estaba alrededor del mundo espiritual. Y él dijo, creo que quizá podíamos casarnos, así podemos viajar juntos y hacer este trabajo de Dios. Y yo le dije, primero tengo que preguntarle a Swamiji. Y Swamiji me dijo, dile a ese hombre que si él puede aceptar un... si puede aceptar que en tu matrimonio primero va a estar Dios, yo seré el segundo y tú serás la tercera. Entonces el matrimonio va a funcionar. Swamiji Vishnu está en todas las fotos en mi matrimonio entre yo y el Padre John. Swamiji Vishnu me llevó por todas partes del mundo compartiendo ese don que yo tenía. Porque decía que muchas personas no entienden que de verdad hay algo después de la muerte. De hecho, mi primer viaje a Madrid fue con Swamiji Vishnu, con mi marido, con el doctor Raymond Vishnu, con el astrólogo Mitchell. Y nos fuimos al Hotel Arosa, donde estamos ahora también. Y allí estaba Gopala, del centro de Sivananda, que nos estaba dando la bienvenida. Y así que quiero invitaros a que oigáis algo acerca del mundo espiritual. Yo tengo formación como científica en el conductismo. Entiendo perfectamente la metodología científica. Pero para mí hay algo más grande que la metodología científica. Y eso es la metodología del Espíritu. Porque la verdad es que cuando llegamos a la Tierra, como sabemos en yoga, en judaísmo, en cristianidad mística, en budismo, en hinduismo, en espiritualismo, en tradición de sufi, cuando venimos a esta Tierra, como sabemos, a través del yoga, del judaísmo, del misticismo, del budismo, del hinduismo, de la parte mística y espiritual. Sabemos que venimos aquí con un número determinado de respiraciones. Cuando esas respiraciones terminan, nos vamos. O podemos decir que venimos con un número determinado de pisadas. Cuando se terminan, nos vamos. Pero ¿dónde nos vamos? Antes, un par de meses antes de que saliera mi libro, oí una voz que decía, pregúntale a las personas tres cosas. Una, ¿te han invitado a ir al cielo? ¿Te han invitado? Si te han invitado, ¿quién te ha invitado? Y tercera, si te han invitado, ¿cómo vas a llegar ahí? Y a partir de ahí, con Maite Padrón, que es más cercana que mi hermana, es mi familia, conocimos a las personas de Urano, publicamos el libro, y así salió. Hay muchas personas que no tienen ni idea de cómo morir. ¿Sabes el día previo a que mi marido fuera al cielo? Estábamos todos con él en un centro de yoga. Estábamos planeando su cumpleaños número 82. Esa mañana yo había hablado con él. Yo estaba caminando hacia el ashram. Dejadme que os cuente cómo se fue al cielo. Hizo ese sonido, respiró cuatro veces, sonrió de una manera muy bonita y se fue. No hospitales, no inyecciones, no oxígeno, pero el Padre John murió consciente. Y todos tenemos el derecho de saber cómo morir consciente. Ni hospitales, ni inyecciones, ni oxígeno. Él sabía cómo morir conscientemente. Y todos nosotros sabemos cómo morir y tenemos el derecho de saber morir conscientemente. Claro que echo de menos su presencia física. Porque literalmente nos llamábamos por teléfono de 10 a 20 veces al día. Pero sí que le veo y sí que le oigo. Y se manifiesta de formas muy fuertes. No hace mucho tiempo estábamos celebrando el aniversario de su muerte. Había una gran celebración en Bahamas. Y a través de la voz del coro apareció la voz del Padre John y todo el mundo lo pudo oír. Vosotros, vuestros seres queridos, también pueden hacer eso. Vosotros también tenéis guías espirituales. Y también tenéis un ser encargado que eso está cuidando. Realmente nadie nace solo, porque todos nacemos con un grupo de guías espirituales. Están rodeándonos, pero no nos imponen sus ideas, pero no nos imponen sus ideas, pero no nos imponen sus ideas. Y nuestros queridos queridos quieren deciros de una manera muy simple que no están muertos. Nos vamos al mundo espiritual con nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras ideas. Y normalmente nos llevan a un jardín de descanso muy bonito después de que haya una gran celebración de bienvenida. Quiero animar a todas las personas a que aprendáis a morir conscientemente. Nosotros hemos estado muy cerca de la doctora Elizabeth Kubler-Rosk. Probablemente casi todas las personas la conoceréis. Normalmente se sentaba conmigo en mis círculos espirituales. Y fue una de las primeras personas que desarrolló un método para que cuando una persona está muriendo, le quiten el dolor, pero pueda morir conscientemente. Y uno de los primeros hospitales estaba en Montreal, de aquellos hospitales en los que las personas pueden morir conscientemente. Así, cuando una persona se va o se está yendo, podemos ayudarla a hacer la transición. Y casi todas las personas reciben visitas de personas que conocieron cuando ya están preparadas para irse. Claro que ahora hay muchas personas que te dicen, eso es una fantasía, es lo que te gustaría a ti, te lo has inventado, es tu mente. Pero quiero deciros hoy que la vida existe después de la muerte y que vosotros vais a ver a vuestros seres queridos cuando moráis. Y el Espíritu nos cuenta que nada de tener agendas ocultas. Aunque una persona esté en estado de coma, el Espíritu está fuera de su cuerpo y puede oír a todas las personas, puede saber lo que está pasando. No os podéis imaginar la cantidad de veces que he estado con una persona que se le ha muerto un ser querido, y el ser querido está diciéndome, ojalá no encuentre las cartas de mi amante. Esa es la verdad. Y si tienes un partner y tienes otro en algún otro, este año se va a descubrir de todas las relaciones externas que están fuera de tu relación principal. Si tú eres de las personas que tienes una pareja y en otra parte tienes a otra pareja por ahí, este año tienes que terminar con eso, porque este año se va a saber seguro. Este año se va a saber. Os prometo que este es el año en el que todas las agendas ocultas van a salir a la luz. Y las otras agendas ocultas que van a salir a la luz son las siguientes. ¿Cómo se creó la crisis económica de este mundo? Y cuando la gente sepa ese cómo ha surgido la crisis, la gente se reunirá en el 2013, en el 2014, 2015 y dirá, ya no hay más guerras, el tiempo de la verdad. El Espíritu predijo la primavera árabe y dijo que esto todavía no se ha terminado, todavía no ha terminado la primavera árabe. Pero la buena noticia es que estamos en este periodo de transformación, de transición, de realización de lo trascendente y de la realización de que vivimos después de morir. He estado muchos años encargada de programas de conductismo en unos centros psiquiátricos. Y puedo decirles, sabes, he oído al doctor Groff, he oído a él decirle ayer que muchos de los traumas, las adicciones, no solo de la madre y padre inmediata, sino de mi entrenamiento, sino de las memorias ancestrales y generacionales. Ya oímos ayer al doctor Groff que contaba que muchos de los traumas, de los problemas, no vienen de esta vida, de esta situación, sino también por mi formación de generaciones anteriores. Muy a menudo hablamos de lo que se llama la línea de tiempo. En la Biblia dice que los pecados de tus padres y tus abuelos y tus generaciones estarán sobre ti durante siete generaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, habla de los pensamientos, de la energía de nuestros ancestros. Y todo lo que ha ocurrido durante ese tiempo es parte de nuestra esencia. Pero podemos aprender a través del pranayama y otras técnicas a reforzar y construir nuestro campo áurico para que no nos entren traumas y problemas de fuera. Mi marido fue el responsable de traer al Dalai Lama a Canadá. Y fue el primero que estableció todos estos programas en, sobre todo, las religiones, los fenómenos psíquicos. Y él siempre decía que los fenómenos psíquicos y los fenómenos psíquicos son el eslabón perdido entre la ciencia y la parte de la religión. Los espíritus no están ni arriba ni abajo. Pero hay un proceso. Y es usualmente un proceso de tres semanas para que el espíritu se mueva de la base de los pies a través de la parte de la cabeza. Pero hay un proceso que dura más o menos tres semanas, que es el tiempo que tarda el espíritu en moverse de la planta de los pies hasta que sale por la cabeza. Y también sabemos cuando oímos ese sonido de la muerte que el espíritu no va a estar mucho más tiempo. A veces pasa que estás en la cama, estás en el hospital con una persona que se está moviendo y ves como que empieza como a quitarse las sábanas, a moverse, como que lucha. Lo que pasa es que el espíritu está empezando a salir del cuerpo. Unas cincuenta horas o quince antes de que se fuera el padre John, estábamos en un herbolario, una tienda orgánica cerca del ashram, y pareció como que se iba a caer. Así que la persona que estaba con él lo cogió y él dijo, ¿pero qué estás haciendo? Bájame. Pero miré sus pies, él también era un yogui, y sus pies estaban como muertos, como que no tenían energía. Y le dije a la hermana Leona, el padre John tiene una apariencia como si estuviera preparado para salir del cuerpo. Porque el espíritu ya se había movido arriba. Y ya fue capaz de irse de esa manera tan bella. ¿Qué pasa si la muerte es trágica? Como lo que pasó en Atocha, o un accidente de coches. El espíritu no se puede ir hasta que está preparado. Cuando eso ocurre, el espíritu está preparado para tomar su última respiración. Es muy importante que decidamos qué es lo que queremos. ¿Queremos que nos incineren? ¿Queremos que nos entierren? Claro, que el espíritu no se quema. Y si no te gusta el fuego, no pidas que te incineren. Pero si no te gustan los sótanos, no pidas que te entierren en una tumba. Así que, ¿qué vais a hacer? Vais a aprender a morir conscientemente. Lo podemos aprender con la respiración. Con tipo de música relajante. Y con determinados movimientos. Movimientos que ayudan a que el espíritu suba por los diferentes centros energéticos. Cuando el espíritu se mueve hacia arriba, afuera del cuerpo, como hace cada noche cuando dormimos. Sale del cuerpo en el sentido opuesto de las agujas del reloj. Y en la mañana, cuando regresa, regresa en el sentido de las agujas del reloj. Por cierto, ese es uno de los secretos del autismo. Muchos de los niños autistas se pasan mucho tiempo fuera del cuerpo. Y como están tanto tiempo fuera del cuerpo, muy a menudo están moviéndose de la forma que se mueven, mueven la cabeza, caminan de puntillas. El autismo ha sido una de mis especialidades y una de mis grandes amores. Y os digo que cuando los niños autistas tienen que volver a su cuerpo, les resulta muy doloroso y no quieren venir, igual que nosotros cuando tenemos que salir del útero. Cuando nosotros salimos del útero y nacemos, ¿qué solemos hacer? Cerramos los ojos, apretamos los puños, no nos gusta, porque es un mundo al exterior muy diferente del mundo espiritual del que venimos. El mundo espiritual es maravilloso. Hay diferentes locas, diferentes esferas. Jesús decía, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no os lo diría. Jesús decía, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no os lo diría. En yoga aprendemos acerca de las diferentes locas, esferas o diferentes planos de conciencia. Hay almas perdidas. Almas que mataron o que les mataron, almas que están ahí, que cuando han muerto no saben dónde están, no tienen ni idea de dónde se encuentran y están en esos planos. Nosotros queremos aprender a morir de forma que podamos ir al nivel más elevado que podamos ir. Así que cuando mueras, recuerda, mira hacia la luz, mira hacia la luz. Normalmente después de un periodo de descanso, el Espíritu se despierta y continúa el viaje. Podemos evolucionar, podemos desarrollarnos, podemos aprender en el mundo espiritual. ¿Quiénes son los guías espirituales? Pues estos espíritus fueron como tú, yo y yo. Y en el mundo espiritual decidieron que querían guiarnos. También nuestros seres queridos pueden ayudarnos, pero no son nuestros guías espirituales. Tenemos que recordar, y ya lo sabemos, que no somos el cuerpo ni la mente, somos Satchitananda, eternos, inmortales. Pero hemos venido a este cuerpo que es nuestra casa, que es nuestro templo. Y tenemos esta mente poderosa con la que podemos crear alegría, sufrimiento, tristeza o felicidad, o ser víctimas, o ser los que tienen víctimas. Así que tenemos que cuidarnos. Y quiero deciros que las drogas que alteran la mente no son la respuesta, son muy peligrosas, incluida la marihuana. He viajado por todo el mundo. He visto muchas personas en muchos hospitales que están en diferentes departamentos allí porque han tenido una bipolaridad o han tenido un problema por el tema de las drogas. Uno de los programas que he estado haciendo para las escuelas públicas en los hospitales es enseñar yoga a adolescentes que han estado en temas de drogas y enseñarles a respirar y las doce posturas básicas. Y yo solo puedo decir que yo estoy enamorada de todos estos niños. Estos niños que son como más asilvestrados, más salvajes. Y siempre vienen y me dicen Miss Marilyn. Dicen, ¿sabes qué? La respiración está muy bien. Llegamos al mismo punto, pero gratis. Bueno, yo nunca he fumado nada, ni he tomado nada, ni mis padres, ni mis hermanos, nadie de mi familia. Me asustaría pensar todo lo que podría hacer esto a mi cerebro. Así que quiero decir que lo que has hecho ya no lo puedes cambiar, pero ahora haz otra cosa diferente y ahora dinero. Puedes utilizar ese dinero para hacer otras cosas o ayudar a la gente. Quiero deciros que en los últimos 30 años, el padre John y yo siempre hemos ido a África una vez al año para ocuparnos de niños que están muriendo en las calles. A lo mejor os preguntáis, ¿y por qué nacen de esta forma? Pues hay un grupo de niños que son los que se llaman los niños pájaros. Y nacen con los dedos así. Y tienen como un ojo aquí, otro ojo aquí, una cabeza muy puntiaguda. O hay niños que nacen con cabezas muy grandes, cuerpos muy pequeños, con diferentes síndromes, problemas. Y la gente me dice, ¿cómo puedes creer en Dios viendo una cosa así? Pues ellos han venido como sacrificio por vosotros y por mí. Para que nos demos cuenta de que cuando vayan al otro mundo no van a ir como personas con discapacidades, sino como espíritus puros. Han venido a este mundo para que nosotros podamos aprender a querernos unos a otros como Dios nos quiere. La gente me pregunta si yo creo en Dios. ¿Millones de cien por cien? Te digo que es real. Nunca he dudado de la presencia de Dios. Y cada vez que veo a esos niños me doy cada vez más cuenta de lo preciosos que son estos niños, lo valiosos que son. El año pasado el Padre John recibió uno de los premios como uno de los santos de esta vida. Y yo siempre que hablo de estos niños hablo de estos santos. Ya sé que muchas personas aquí quieren recibir mensajes del Espíritu. Por cierto, el Dr. Moody y yo vamos a estar en Barcelona enseñando durante dos días. De todas maneras tenéis mucha información fuera de lo que hago, del viaje. Me gustaría dar algunos mensajes y explicaros que cuando doy un mensaje son para que sepáis que hay más que este cuerpo físico. El Espíritu siempre dice que no se le puede poner en un laboratorio. Por supuesto, la mejor forma de aprender del Espíritu es aprender a aceptar, a escuchar y a sentir estos propios mensajes nosotros. Puede que te venga como una visión, como un sueño. Puede que te venga como una visión, como un sueño. A lo mejor vas a un lugar y de repente escuchas una música que le gustaba a esa persona. O alguien que te llama por tu nombre, te giras y ahí no hay nadie. Y también aprender a cómo aceptar y observar los signos. Mucha gente quiere saber si van a encontrar una pareja rica o no, o guapa o alto o bajo. Pues si dicen, es que dicen que me iban a llamar y no me ha llamado y nunca me llama y dice que llamaba, pues esa es la señal, sal de ahí y vete ya. Es como cuando vas conduciendo y ves un semáforo con las luces rojas y tienes que pararte ahí. Lo cierto es que a veces estas señales nos resultan dolorosas. A mí también me parece muy triste cuando yo oigo o veo que alguien está mintiendo y sé que no es verdad. Lo único que puedes hacer es rezar por ellos y con esas personas aprender a salir de ahí rápido, desearles todo lo mejor y irte. No tengo ni idea de qué hora es, me encantaría tener mucho tiempo, no sé qué hora es. ¿Os parece bien si doy unos mensajes y luego vuelvo a daros algo? Cuando me acerque, cuando yo me acerque, si me acerco a vosotros no quiere decir que tengáis un aura mejor o peor. Siempre mis estudiantes en el universo dicen que nunca me ocupo del tiempo. Tenemos que ser lógicos, yo no puedo dar un mensaje a todo el mundo. Y además el Espíritu nunca te va a decir nada que te avergüence. Siempre te va a intentar dar una palabra de ánimo, de asegurarte, de tranquilizarte. Y eso de que veo una buena energía y doy un mensaje no es cierto en absoluto. ¿Sabéis que cada alma nace perfecta? ¿Sabéis que una de las cosas más grandes que van a pasar es que van a haber unos cambios tremendos en las grandes tradiciones? Y esto entre los tres años siguientes, lo veréis. Porque toda esa historia del ayer que está llena de guerras, de violencia, de celos, de avaricia, de cotilleo... Todo tiene que desaparecer. Ahora estamos en la era de la verdad. Como decimos en el yoga, estamos saliendo de la era de Kali, de Kali-Yuga para pasar a la era dorada, a la era de Satya, a la hora de la verdad. Parece que, mientras he hecho un vistazo, veo que aquí hay muchas almas que han cometido suicidio. El suicidio no es la respuesta. ¿Dónde están ellos? Quienes siempre eran personas muy sensibles, que tenían un tiempo difícil de ajustar a la Tierra. Y casi siempre dicen, si yo sabía que esto iba a ser así, nunca lo hubiera hecho. Normalmente se van a los hospitales, se quedan allí. Y se quedan allí durante un periodo de tiempo, hospitales espirituales. Y cuando despiertan, se quedan cerca de la Tierra. No como seres perdidas, pero como seres perdidas en la Tierra, que están tratando de conseguir a otras personas a terminar lo que no hicieron. Normalmente se quedan cerca de la Tierra, pero no como almas perdidas, sino como almas que están intentando que otras personas puedan terminar lo que ellos no pudieron terminar. También os puedo decir que el aborto no sería la respuesta. ¿Dónde están esos millones de almas abortadas? He visto algunas de esas almas. Y algunas me han contado que si llegan a quedarse ahí en ese útero, hubieran nacido muertas, o hubieran muerto muy pronto, quizá al siguiente año de haber nacido. Luego hay otras que sí que habrían querido venir. Y lo normal es que vayan a encontrar otras personas a través de las cuales venir. He tenido el gran privilegio de trabajar con la Madre Teresa ocho veces. Ya sabéis, habéis oído del Dr. Groff y otras personas hablar de las vidas pasadas. Estoy 100% segura de que en otra vida fui una monja católica. Estoy segura. Tengo una visión también con San Francisco. Y cada vez, y hoy mismo, en mi actualidad, cuando veo monjas siempre me acerco. Me acuerdo cuando tenía tres años. Estaba con mi madre. Y vi a una persona, yo no tenía ni idea de los hábitos, pero vi a una persona con estos hábitos negros en Quebec. Y corrí, cruzé la calle y le cogí de los hábitos. Y le dije, llévame a casa. Mi madre, que aunque no os lo creáis, era más pequeña, más delgada de lo que yo soy. Y esto es verdad. Y esto es cierto. Mi hermana, este poquito más alto, dicen que es súper alta. Y mi madre me cogió y me dijo, ya te llevo yo a casa. Y yo dije, no, yo me quiero ir a su casa. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Dios se ha encargado de que yo tenga la oportunidad de ir a estos conventos muy tradicionales. Y también el padre John. Y ahí está, además, vivo con la hermana Leona. Ella vino a vivir con nosotros. Ella ha sido monja, es monja desde hace 63 años. Siempre, todo el día va con su rosario de acá para allá. Y es la mayor de 17. 17, ¿lo habéis oído? Y vivían todos en la misma habitación. Es decir, que Dios nos trae lo que necesitamos para cumplir con nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra misión y nuestro destino. Podría ir yo sola, muy fácil. ¿Estáis preparados? Lo que hago es que hago una respiración profunda. Me acercaré y diré, ¿puedo hablar contigo, por favor? Me dices sí o me dices no. Pero yo cuando ya sé dónde voy siempre cierro los ojos. Así que necesito rápidamente la respuesta. Voy a ir hacia arriba, voy a caminar entre vosotros. Por favor, no os cerréis. Y no hagáis ninguna foto cuando hago esto. Y no hagáis ninguna foto cuando hago esto. Me acercaré y dirás sí o no, el Espíritu nunca te va a avergonzar. Porque ya estoy viendo historias muy interesantes por aquí. Muchas, muchas, ya lo sabéis vosotros. Pero no os preocupéis que el Espíritu no os va a avergonzar. Y por cierto, quiero decirte algo. Cuando alguien te dice que estás bajo una cruz, y tienes que pagar 500 euros, o tienes que tener un gran cristal y vestirlo alrededor de tu cuello, no creáis que es niña. Cuando alguien os diga eso de que estáis bajo una maldición, o que os han puesto una maldición a mal de ojo, y os digan que pagáis 500 euros para llevar un cristal, o para que os quiten tal, no os lo creáis. Todo eso es mentira. Nadie te va a cambiar tu ADN, ni te va a quitar tu karma. En otras palabras, sí que hay almas perdidas, pero no están aquí para herirte. Simplemente están aquí alrededor y están buscando la luz y pidiendo ayuda. Mi espiritu de la alegría, Daisy, dice que cada noche cuando vas a dormir, Dice que te preguntes, ¿has hecho algo bueno hoy? Si has rezado por alguien, en ese caso has satisfecho a Dios. Una de las veces que estaba con la madre Teresa, normalmente nos íbamos a coger a los niños literalmente de los cubos de basura. Cada jueves por la mañana las familias iban y dejaban a los niños allí. Y ella decía, la gente piensa que estas madres son malas, pero no lo son. Ellas saben que no pueden ocuparse de sus niños y nos los traen a nosotros. Realmente queremos vivir con la madre Teresa y las monjas. A mí me encantaba ir a misa con las monjas en ese momento. Así que yo le pregunté a mi marido, ¿cómo te sentirías si me voy un año a vivir con la madre? Él me dijo, tranquila, yo me ocupo del centro. Así que fui y le dije, madre Teresa, mi marido me da permiso para estar un año contigo. Me gustaría estar aquí y dar mi vida un año en este centro. Ella era de mi tamaño, de verdad. Me cogió la mano y me dijo, querida, muchas gracias por tu oferta, pero no puedo aceptarla. Yo me quedé totalmente impactada, yo tenía educación, era religiosa, era una mujer educada, ¿por qué no? Ella me miró y me dijo, sabes, aquí ves una pobreza física extrema. Pero en tu país hay una pobreza espiritual extrema. Tu país te necesita más que nosotros aquí. Y luego me dijo, pero te quiero llevar a un sitio. Y me llevó a un lugar cerca del aeropuerto de Calcuta. Me llamó Dum Dum. Un lugar que nunca olvidaré. Donde había niños cuyas madres habían intentado abortar, pero no habían tenido éxito. Sigo viendo a este pequeño niño todavía, con una cabeza muy grande y unas manos muy pequeñas. Estaba sentado como en una zona roja, en un vagón o algo así. Se estaba tomando un trozo de plata, ¿no? Y la madre me dijo, ¿sí? Cuando tenía casi cinco meses en la casa, la madre intentó abortarlo. Y la madre Teresa me comentó que cuando tenía ya cinco meses de embarazo, la madre intentó abortar. Así que yo me di cuenta perfectamente de que si los niños no quieren ser abortados, no va a haber forma de que esos niños sean abortados. ¿Estáis preparados? Es un privilegio y una verdad estar aquí entre los dos mundos. Y dar los mensajes de vuestros seres queridos, vuestros guías, vuestros maestros. Hago esto con gran amor en mi corazón. Os pido por favor que os sentéis descruzando las piernas, si os sentéis así, el espíritu no se va a acercar. Y si os he visto a ti fuera y os he dicho hola, una vez que voy a entrar en ese estado, realmente no te recuerdo. Porque tú vas al fondo y los espíritus van al fondo. No me preguntéis nada porque una vez que yo entro en este estado y te doy un mensaje después, no me voy a acordar de tu cara. Porque a ti no te veo, veo el espíritu. ¿Estamos preparados? ¿Puedo hablar contigo? Sí. He venido a tu vibración, veo una fecha del calendario. Agosto 2001. Cuatro años antes hubo una tristeza muy grande en tu vida, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Porque quiero hablar con tu madre de tu padre, tu madre está muy cerca de ti hoy. Y ella dice, está bien llorar. Ella dice, quiero que sepas, mi querida nieta, que estoy aquí, que no estoy muerta, estoy contigo. Ella dice, no te preocupes porque no pudiste hablar conmigo. Pero te he visto, te quiero. Y ella dice, ¿te acuerdas que me encantaba lo del rosario? Dice que sigue estando ese rosario. Dice que te va a pasar algo nuevo en tu vida. ¿Estás pidiendo algo? ¿Tiene que ver con tu familia? Y la respuesta es sí. Veo el espíritu de un niño también. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? Porque está aquí el niño diciendo, mami, 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 estoy aquí. No estoy muerto, no estoy muerto. Te quiero. Fuiste una madre maravillosa. Gracias, gracias, gracias. No me pude quedar. Aquellos del cielo quieren que sepan que no hay muerte. ¿Sí o no? Sí o no, sí o no. En tu vibración toco. Hay muchas almas alrededor. Quieren darte hoy una palabra de fuerza, de coraje. Estás en un cruce de caminos importante en tu vida. Quieres hacer algo, pero te da miedo hacerlo. Lo vas a hacer, serás capaz. No vas a vivir donde estás viviendo ahora. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Va a estar muy bien que hagas ese cambio. Una persona en tu vida te ha herido muchísimo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Sabes lo que dice el Espíritu? Tenías que haberte liberado de esa persona hace muchísimo más tiempo. Te va a venir una pareja mucho mejor. ¿Puedo hablar contigo? Sí, no cruces los brazos, sí o no, sí o no. No hagas eso, no cruces los brazos. Tienes una luz preciosa alrededor. Hablo por tu madre. Tienes a tu madre aquí hoy contigo. Dice que cuando eras niño, la gente pensaba que te ibas a hacer sacerdote. Porque hay tres sacerdotes. Sí, claro. Sí. 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 Dice tu madre. Sí, sí. Pero estos tres sacerdotes están contigo hoy. Dicen que has vivido una vida muy buena. Tienes aquí un doctor contigo, un espíritu de un médico. Dice que te encanta la filosofía, que sepas que vas a estar mucho tiempo en esta tierra. Sí, sí, mucho. Porque estabas un poco preocupado. Sí, sí, sí. Dice el espíritu que estás muy bien. ¿No es fantástico? Tienes una sanación a tu alrededor. Tienes una sanación a tu alrededor. Tienes un escudo de protección porque tu madre era muy devota de la Virgen María y te ofreció la Virgen María y por eso tienes ese escudo tan bueno de protección. ¿Puedo hablar contigo? ¿Sí o no? Estoy con tu vibración. Tienes una luz alrededor. Tienes un hombre contigo. Y este hombre dice, papá, papá, él es tu padre. Y él dice que hay personas con él que estaban conectadas con uniformes, por favor. Que viene tu abuelo. Y tu padre dice, mi querido hijo. Nunca te dije lo orgulloso que estaba de ti, pero estoy muy orgulloso. ¿Me entiendes lo que te digo? Dice, te quería mucho, pero nunca te lo dije. Dice que no estás solo. Estamos con mamá. Y estamos ahora mucho más cerca de lo que estábamos antes. ¿Te puedo hablar de un niño? Oigo papá, papá. Estoy aquí, estoy aquí. Me encantaba bailar, me encantaba bailar, bailar, bailar. Estoy bailando en el mundo del cielo. No me pude quedar más. No llores, que estoy contigo. Dice que le encantaba dibujar, me encantaba dibujar y hacer cosas. Si bien las lágrimas son lágrimas por nosotros, porque el alma está muy en paz. Ha habido mucho trauma en tu vida. Pero ella está muy bien ahora. No tiene ningún tipo de problema ahora. ¿Puedo hablar contigo, sí o no? Tienes un espíritu muy fuerte a tu alrededor. Dice el espíritu, tú sabes la verdad. Pero no te estás cuidando bien. ¿Me entiendes? Perfecto. Tienes a un médico que dice que tus pulmones están muy sensibles. Que dejes de fumar. Tú fumas, ¿no? Claro. Es que tienes cajas de cigarrillos. Y veo que dicen no. Dice que es momento de que pares y que pares ya. ¿Puedo hablar contigo, por favor? ¿Sí o no? Tienes una luz a tu alrededor muy fuerte. Quiero decirte que tú entiendes la espiritualidad. Tienes un don con tus manos. Pero no has sido capaz de usarlo lo suficiente. Tienes aquí una mujer maravillosa contigo. Dice que soy como una hermana. Como una hermana. Que te quiero, hermana. A veces nos peleábamos un poco. Sí, pero... Ya no estamos peleadas. ¿Te acuerdas cuando me quitabas las medias? Claro que te acuerdas. Que no estoy muerta, hermana, que estoy aquí. Hay un montón de almas. Ojalá tuviera diez horas. Quiero ir al otro lado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Si la gente entendiera cómo quieren los espíritus dar unos mensajes, no habría miedo a la muerte. Claro que sentimos lágrimas. Pero ellos no están sufriendo. ¿Te imaginas como si tú te fueras a otro país donde hablan un idioma diferente? Y estás intentando llamar por teléfono con este smartphone o el teléfono que sea, con cualquiera. Y que nadie te responde, no te frustra un poco. Sí. ¿Pues te imaginas desde el cielo que están llamando y diciendo, estoy aquí, déjame que diga hola? Ok. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Hay una fuerza espiritual muy fuerte a tu alrededor. Estás ahora como a punto de hacer un gran descubrimiento. Se te abren oportunidades muy importantes en un tema profesional. Veo una fecha en el calendario. 19 de agosto, 2004. Vete atrás nueve años cronológicamente. Eso fue el comienzo de un ciclo muy importante que termina este agosto. Vas a entrar en un ciclo muy inusual y diferente. Y es bueno. Más dinero. Vas a tener más experiencias espirituales fuertes. Pero el espíritu médico te dice, pone las manos en tu parte baja de la espalda. Dices que estás teniendo ahí como dolores. Dice que no te preocupes, que solo que se te está empujando hacia adelante, que se te está empujando. Que no te asustes de dar el salto, que está bien. Si quisieras trabajar con sanación, tienes una vibración de sanación muy fuerte. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a ti, querida? ¿Ves o no? Tienes una fuerza espiritual muy fuerte. Vete a cuando tenías nueve, diez, once años. Hubo una tristeza en la familia que tenía que ver contigo. Desde ese momento es como que tú sientes que algo no va bien, que algo no va bien, que algo no va bien. ¿Me entiendes? Hoy es el día que algo va a estar muy bien. Porque esa dificultad que tuviste se acaba ahora. Porque a ti se te ha hecho imagen de Dios. Y va a pasar algo maravilloso. Tienes un don maravilloso. Pero no te quieres nada. Has permitido que la gente te hiera. Pero esto se va a acabar. Hay algo que siempre quisiste saber que tiene que ver con la herencia de tu padre. Descubrirás que había personas en la familia de tu padre que entendían mucho de esto del espíritu. Quiero decir que te bendigo. ¿Puedo hablar contigo? Tienes una fuerza espiritual muy fuerte alrededor. Y quiero decirte que hubo un momento en el que tú nunca pensaste que vendrías a un sitio como este. Seguro que pensabas que estábamos todos locos. Pero ahora eres consciente de tus propios dones. Tienes una mente súper lógica. Súper organizada. Pero tienes una tremenda cantidad de intuición no expresada y de creatividad. Estás en un año muy importante. Está muy bien donde vives, pero va a haber un sitio que va a estar mejor. Y te has guardado tus emociones dentro mucho tiempo. Ya ha llegado el momento de que te abras y que te permita ser más libre. Quiero hablar contigo. He visto una luz muy fuerte, blanca. La voz del cielo dice que tú siempre has sido un poco solitario, aunque has tenido mucha gente alrededor. Ya me entiendes. Y no porque seas una persona así, sino porque eres muy privado y pensabas que muchas de tus cosas la gente no las iba a entender. Te llega una oportunidad maravillosa, inesperada. Tiene que ver con el entorno, con el medio ambiente. Esto se va a poner a tu disposición. Veo que vas a pasar mucho más tiempo en la naturaleza, afuera. Te viene un hombre del Espíritu. Ya me entiendes. Sí. Y murió en un accidente. Le encantaba la naturaleza. Quiere que sepas que está bien. Y quiere que sepas también que estás protegido, que nunca morirás en un accidente. ¿Puedo hablar contigo? Sí, dame tu mano. Dame tu mano. ¿Sí? Pues vas a querer usarlo. Tienes un hombre contigo. Y le gustaba pescar. Y le gustaba pescar. Y te dice que sepas que tu sistema de nutrición va a pasar por todo un cambio. ¿Cómo os sentís? A nadie le da miedo ya al mundo espiritual. Puedo decir que después de algo así, muchos de vosotros tendréis experiencias espirituales muy fuertes. A lo mejor a alguno se le mueve la cama. O veis una manifestación del Espíritu delante de ti. A lo mejor oyes pasos. Si vienes a mi centro, seguro que oyes pasos. Solo quería guiaros en una técnica muy breve para haceros una idea de cómo sentir este mundo del Espíritu. ¿Cómo se siente uno cuando muere? ¿Cómo debe ser eso de sentir uno? Pues morir es como cuando te quedas dormido. La única diferencia es que cuando morimos, la forma etérea, el Espíritu, sale del cuerpo. Y hasta que se disuelve, pasan entre 24 y 72 horas. Pero en el sueño, ese Espíritu regresa al cuerpo. Por eso es tan importante que antes de ir a la cama, reces, medites. Y le puedes pedir a tus guías espirituales que te muestren, que te cuenten dónde vas esa noche. Yo he recibido formación en ciencia y estoy muy interesada en la objetividad y en la neurología. Cuando nace un bebé, cuando nace un bebé, la mayor parte del sueño es en el estado alfa. En el estado alfa somos muy conscientes de los otros mundos. Es en el estado de pura concentración. Pero cuando tienes siete o ocho años, el 20% de nuestros sueños es en el estado alfa. Pero cuando somos adultos, es solo, tal vez, tres o cuatro veces por unos minutos, 20 minutos por la noche. Así que la idea es, si queremos ser más y más conscientes, ser capaces de salirnos de este mundo externo. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo con la meditación, con el yoga, con la música. Y lo que es importante, repito, es lo que hacemos antes de dormir. Y repito, lo más importante es lo que hacemos antes de ir a dormir. Recuerda que cuando te sales del cuerpo, tus guías espirituales están contigo. Y te pueden mostrar estas maravillosas corrientes de conciencia del mundo espiritual. Hablamos como de las salas de aprendizaje, salas de sabiduría. Y en esas clases, en esas aulas de sabiduría, es donde se nos enseña qué es lo importante en la vida, para qué hemos venido. Pero antes de hablar contigo, ¿puedo hablar contigo antes de seguir? No, no, tú no, tú. ¿Puedo oír tu voz? ¿Sí o no? Sí, sí. Estaba caminando por aquí y he percibido una energía muy fuerte a tu alrededor. Y lo que siento es que has pasado por un periodo... Quédate, quédate, quédate. Has pasado por un periodo en que no sabías cuánto tiempo vas a estar en la Tierra, si tendrías tiempo suficiente para hacer lo que tenías que hacer. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Te puedo decir algo? Dice tu padre que quiere que sepas que ha revisado todos los registros y dice que a él le gustaba mucho ahorrar dinero, aunque no tenía mucho. Dice que no te preocupes de comprarle un ataúd, que para cuando tú te mueras, que será cuando sea, habrá mucha rebaja en los ataúdes. Tienes a tu padre muy cerca hoy. Dice, quiero que sepas, hijo querido, que te quiero con mi corazón y con mi alma. Dice que tengo aquí a mamá. Y dice, que estamos orgullosos de ti, que te queremos muchísimo y que muchas gracias. Dice que tu padre es muy fuerte y que recuerda mucho tiempo, muchos trabajos, uno de tus guías espirituales es un gran chamán. Tienes un gran don para ayudar a las personas. Tienes que usarlo más y más. Tengo que decirte algo. Tu espalda como que no la sientes muy cómoda. Dice tu, ah, tu cama no es buena. Dice tu padre que te gastes un poco de dinero y que te compres un buen colchón. Vamos a tomarnos unos momentos. Primero tenemos que aprender a respirar. Hay un tercio de las personas que respiran muy superficialmente y de la respiración no llega a la zona torácica. A lo mejor hay otro tercio que respiran abdominalmente muy profundo. El yoga es una disciplina muy antigua y se ha descubierto que las personas que están en un estado de miedo, de fobia, de ansiedad, normalmente no respiran correctamente. Con el yoga sabemos que el yin y el yang y el oxígeno pasan de una fosa nasal a otra. Pero normalmente las personas que tienen episodios esquizofrénicos o psicóticos, la energía no hace ese intercambio en el oxígeno energético. Muy a menudo puedes ayudar a esa persona enseñándole a respirar correctamente. Esto es muy fácil de aprender, intenta sentarte con tu espalda recta, con la barbilla un poco hacia adelante, mirando hacia arriba pero hacia adentro. Y si es confortable para ti, cierra los ojos y mantén la mirada hacia arriba. Inhala lentamente y exhala. Intenta respirar profundamente, inhalando y exhala. Con cada respiración que tomes, te vas a permitir relajarte cada vez más profundo, cada vez más profundo. De los dedos de los pies a la cabeza. Te relajas más y más profundamente. A medida que vaya mencionando diferentes partes de tu cuerpo, respira hacia esas partes y luego suelta. Mis piernas se relajan. Mis órganos internos se relajan y funcionan perfectamente. Mi espalda, mi columna vertebral. Mis hombros. Mi cara, mi piel. De los dedos de los pies a la cabeza. De los dedos de los pies a la cabeza. De la cabeza a los dedos de los pies, me relajo más y más profundamente. Inhala despacio. Y exhala. La mente es como un lago en calma. No hay ondas, no hay olas. Como un lago en calma. Como un lago en calma. Para ayudarte a relajar más profundo, contaré hacia atrás de diez a uno. Con cada número descendente te relajarás más y más. Y cuando llegues al número uno estarás tan relajado que te resultará natural tener esa experiencia anterior de paz interna. Tien, nueve, ocho. Más relajado que antes. Seis, siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Se siente tan bien estar tan relajado. Invito a mis guías espirituales a que se acerquen a mí. Permítete invitarles. Quiero conocerles más, quiero ser capaz de entender cómo se comunican conmigo. Quiero saber dónde voy por la noche, quiero ser más consciente de los mundos sutiles. Sé que estoy en un viaje. Sé que este viaje mío ha tenido muchas dificultades, muchos giros en la carretera. Y los del cielo dicen, si te has caído, levántate y empieza de nuevo. Tu verdadera naturaleza es de luz y de disfrute de alegría. Me gustaría que pensarais en vuestros seres espirituales queridos. A lo mejor hay uno o dos que os interese especialmente. Envíalos un pensamiento porque en el mundo espiritual funcionamos por pensamiento. Cuando piensas en ellos, ellos son conscientes. Y en este estado podemos ser más conscientes de sus visiones, de sus mensajes, de sus sensaciones que nos llegan a nosotros. Si has tenido algún malentendido con alguna persona que ahora esté en el mundo espiritual, da igual lo que te haya hecho o lo que hayas hecho tú. Perdónale a él o perdónale a ella. Y si hay alguien en la tierra con quien tengas algún malentendido o conflicto, perdónalo y permítete ser libre. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Me doy cuenta de que los otros son parte de mi familia. Mis guías son mis otros, mis conocidos, mis amigos, mis seres queridos. Los del cielo nos dicen que solamente hay una humanidad, la humanidad de todas las personas. Solo hay un Dios para todos. La verdad es una, los caminos son muchos. El Espíritu nos cuenta, ama a tu vecino como a ti mismo. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Ayer es historia, mañana es misterio. Si practicas esta técnica, sobre todo antes de ir a dormir o por la mañana, cuando te despiertas en algún momento del día, será mucho más fácil de establecer una conexión continua con el otro mundo. Con tus próximas respiraciones, contaré de uno a cinco. En cinco abre los ojos, siéntete refrescado, relajado. También quería decir que los nativos nos cuentan, los chamans nos cuentan, que lo que hacemos durante la última hora antes de ir a dormir, eso es lo que va dirigido hacia donde va a ir nuestro espíritu. Así que si durante esa hora última rezamos o meditamos, nos iremos a una loca más elevada, a un plano más elevado. Pero si te vas a la cama con alcohol, con drogas, con historias de asesinatos, el espíritu no va a poder elevarse mucho esa noche. Así que tenemos esa oportunidad para prepararnos. Y sobre todo para dar gracias por todas las experiencias. Hermanas y hermanos, hay muchísimo que quiero compartir con vosotros. La verdad es que voy a ir temprano, pero mañana me voy temprano. Aquí está la hermana Leona, esta moja católica. A lo mejor os interesa su historia. Tuvo un infarto, se quedó totalmente paralizada. Y de la noche a la mañana en el hospital, estaba completamente sanada. Ella ama a la Virgen María. Y yo le pedí... Pero las palabras son diferentes, la letra es diferente porque la Virgen María ha venido en espíritu y nos ha dado una letra, unas palabras diferentes de las que vosotros conocéis. Quizá la hermana podía levantarse. Tiene 83 años. Ah, no suena. Permitidos sentir y experimentar la presencia y la fuerza de la Virgen María. Cuando los ejemplos de la Virgen María, dirá que tu bodily sea con nuestraactividad. Bienvenida a los demás. Ya reg осero, foods como nuestros disfrutes diál, Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Thank you, Sister. She is a nun from the Order of Transfiguration. She plays thirteen instruments. Gracias, hermana. Es una monja que toca trece instrumentos. Trece. Sí, sí. Y el último que está ahora tocando es un gran acordeón. Es una monja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida sigue y que cuando nos movamos nos vayamos hacia arriba. Esto no lo he entendido muy bien, lo siento. Las personas me preguntan, si yo ahora pudiera echar mi vida atrás, ¿haría algo diferente? Y yo digo, pues lo único que haría es gritar un poquito más alto. Le diría a todo el mundo que fuera a un centro de yoga. Y por cierto, estamos celebrando el 40 aniversario del centro de Shivananda Yoga en Madrid. Yo por supuesto estaré ahí. El año pasado celebramos el decimoquinto aniversario del centro de Shivananda en Bahamas. Estábamos allí, en Canadá. Quería agradeceros que estéis en mi vida. Porque si no estuvierais aquí hoy, ¿a quién le iba a hablar yo? Muchas gracias y que Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.